Buenas compañeros, en este vídeo vamos a ver cómo utilizar el croma, cómo grabar en él y posteriormente editarlo con la aplicación gratuita de InShot. En primer lugar necesitamos buena iluminación, por ello todas las ventanas están bien abiertas y tenemos las luces encendidas. Lo ideal sería a la derecha tener también un foco para eliminar las sombras, pero no es imprescindible. Después lo que vamos a hacer es colocarnos en una posición fija para que únicamente se vea el verde de la pantalla. También si tenéis un trípode podéis colocar el trípode en la mesa y dejarlo fijo para grabar, pero recuerdo lo más importante es que únicamente se vea el verde de esta tela de croma. Con esto ya estaríamos listos para empezar a grabar. Vamos a hacer un ejemplo de cómo sería una grabación y después de cómo sería una edición. Vamos allá. Ya estaríamos listos para grabar. Tenemos aquí a nuestro alumno fuera del croma, ya le vamos a decir que entre. Como veis la parte inferior del croma yo lo que suelo hacer es que subo hasta que deja de verse. Toma esa referencia. ¡Adelante! Y ya estaríamos listos para editar. Ya estamos dentro de InShot y preparados para editar. Pincharemos en vídeo y dentro de vídeo seleccionaremos la imagen que queremos que aparezca de fondo. Yo he escogido esta que es de un bosque mientras que llueve. Abajo a la derecha le haremos el ok. Puede ser una imagen o una foto. Ya tengo mi imagen que voy a utilizar de fondo. En este caso un vídeo. Ahora, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Pinchar en pip que sirve para añadir el vídeo que he grabado con mi alumno. Añado el vídeo que he grabado con mi alumno en el que podéis ver que aparece en verde y lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que pinchar en croma, seleccionar una parte verde del croma y aquí abajo, si veo que se quedan restos verdes junto al alumno, puedo aumentar la fuerza en la que quiero que se ejerza el croma. Le daría ok arriba aquí a la derecha. Únicamente lo coloraría, lo colocaría como yo prefiera y ya estaría el vídeo editado con croma. Esto sería si por ejemplo yo quiero extraer una imagen os recomendaría hacer un pantallazo de cualquiera de las secuencias que hay en el vídeo. Pues ya habéis visto es tan sencillo como darle a pip, luego a croma y por último si se ve alguna zona verde aumentar la fuerza. Y se nos quedaría esto. Espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis aprendido a utilizar el croma. Si tenéis cualquier duda preguntadme. ¡Hasta luego!